Hola, hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje súper sencillo de brujita, súper bonito, precioso y muy rápido. Así que vamos a empezar. Acabo de llegar del trabajo. Espero que mis vecinos no empiecen a hacer ruidos, ¿ok? Tengo que silenciar el audio y tendré que hablar de nuevo, ¿ok? Bueno, pero esperemos que, por favor, por favor, bajar. No traigo maquillaje porque me he estado poniendo algunos productos porque pues me quemé la cara hace unas semanas con un producto, una vitamina en específico, y pues me salió una alergia y empecé a utilizar nuevos productos y pues mi carita se empezó a enrojecer, se empezó a descarapelar y un montón de cosas. Entonces, pues ya me puse mi rutina de skin care, me la puse y ya está hidratada y todo. Así que pues vamos a empezar. Bueno, traigo ya las cejitas hechas, esas desde las 9 de la mañana, igual con el rímel. Chéquense, chéquense la calidad del rímel. Todavía traigo el rizo. El rizo desde las 9 de la mañana y son como las 10, 11 de la noche, más o menos. Voy a estar utilizando el primer de Beauty Creation. Este es el Flawless Stay. Este es el hidratante. Voy a colocar un poquito. Y me lo voy a aplicar en todo el rostro, específicamente en algunas partes donde siento que tengo poritos, para cuando pongamos nuestra base, quede como más uniforme, más parejo, y no quede como una textura rara por ahí. Entonces me lo voy a colocar en las partes donde lo necesito, que se irá como en los poritos. Y lo que me sobre, pues lo voy a llevar al resto del rostro. Voy a empezar con la base, ¿ok? Voy a estar utilizando la base de Chic Glam, la Complexion Pro, y este es en el tono Honey. Este me queda un pelín oscurito, así que lo voy a revolver un poquito. Y voy a ir distribuyendo en todo mi rostro. Aplicando y después me puedo poner un corrector más claro, para darle un poquito de palidez al rostro. Puedes utilizar una base que te quede, o un poquito más blanca, como tú quieras. Pasando un poquito al cuello, para que tenga el tono de mi cara con el del cuello, ¿ok? Bueno, ahí está. Ahora voy a aplicar un corrector un poquito más claro. Este es de la marca de Chic Glam. Es en el tono Madeleine. Está un poquito claro para mí. Ahí sí está claro. Entonces lo voy a utilizar para aclarar la base. Y ahora voy a integrarla junto con mi base. En la ceja no llevo ningún producto de color. Simplemente me cepillé la ceja. Un poquito de gel, gel normal para el pelo. Y utilicé una brochita de esas que son para las extensiones de pestañas. Y me la cepillé hacia arriba. Y desde la mañana la traigo así. O sea, no se mueve, queda así toda bonita, preciosa. Entonces yo así la voy a dejar. Porque la voy a maquillar de negro, ¿ok? Quiero intensificar la ceja. Quiero que sea negra, negra, negra. Y voy a pasar a los ojos. Para los ojos voy a estar utilizando colores rojos, colores tintos. Entonces voy a estar utilizando una de mis paletas favoritas. Una de mis paletas favoritas que obviamente es de Beauty Creations. Y es la paleta de Sofía. Voy a estar utilizando este rojito. Como rojito tinto. No sé, rojo tinto, lo que sea. Un rojo, lo que tengas ahí. Ok. Ahora voy a tomarla con una brocha para difuminar. Esta es la de The Colors. Es el 03. Y la voy a estar dando toquecitos. Y voy a retirar el exceso para que no se caiga en todo el rostro. Porque obviamente ya pusimos la base. No sé por qué puse la base primero. Pero no me puse prebase en los ojos. Puse la base. Así la voy a trabajar, ¿ok? No pasa nada, oiga. Es maquillaje de Halloween. Así que, sé tú, échale. Échale lo que quieras. Aunque es feo. Ok. Voy a poner la brocha y voy a posicionar el color. Voy a ir de poco a poquito. Retiro el exceso. Y voy poniendo poco a poquito. Y ahora sí empiezo a difuminar todo muy bien. Recuerda que es una sombra, pues, de transición, podría decirse. Así que debes de empezar de poquito a más, ¿ok? No le eches ahí muchísimo porque si no ya le bailaste. Entonces ve de poco a poquito. Cuando tienes el párpado encapotado, o sea que tú volteas enfrente y ya se te desapareció la sombra. Es por eso que debes de mirar hacia el frente. Tu mirada tiene que estar al frente para poder distribuir muy bien. Porque si estás arriba o estás abajo con el espejo, no estás miriendo muy bien dónde posicionas la sombra. Entonces siempre tienes que mirar hacia el frente. Para cuando tú, obviamente, pues, nunca estás hacia abajo ni estás hacia arriba, obviamente. Entonces siempre estás mirando hacia el frente. Para cuando tú abres el ojo, ves que sí se vea la sombra. Y como maquillaje Halloween ahí, exagérale un poquito. Ahora voy a tomar una brocha de lengua de gato para posicionar el color en el párpado. ¿Cómo se llama? Para posicionar el color en el párpado. Más oscuro, un tinto. Ahora con el mismo tono oscurito, igual con la misma brocha. Echale lo que quieras. Un poquitito. Para darle como un poquito de profundidad al ojo. Ya y voy... No manches, no tengo la paleta aquí. Aguantenme. Y ahora, para darle un poquito de profundidad, voy a estar utilizando la paleta de Miku Cosmetics. La Smoky Smoky. Y voy a estar utilizando el tono negro que es el Madame. ¿Madame? 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 Y voy a estar utilizando una brocha igual. Para difundir, retiro el resto de la sombra. Porque si no la retiro, se me va a caer todo aquí. Ay, me me cae la brocha. Ok, retiro. Y pongo un poquitito. Esta sombra pinta... Y esta sombra pigmenta demasiado. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, ahí está. Y lo vamos integrando con los dos tonos. El tono de arriba, que es el tono de transición. Y el tono que pusimos en el párpado móvil. Ok, lo voy a posicionar nada más como la mitad del ojo para afuera. No quiero que lo arrastremos mucho. Igual lo que sobre, podemos lo llevar para allá. Pero quizá nada más en la esquinita. Le puedes poner un poquito más de profundidad. Menos como tú quieras. Entonces, ya también depende de los colores que elijas. Yo escogí el rojito, un tinto y el negro. Claro, voy a poner un poquitito más de negro. Igual voy a difuminar muy bien. Voy a estar utilizando este delineador que es de la marca Kijel Javive. Es como de pincelito y es delineador líquido. Casi, casi me lo llevé hasta la ojera. Voy a poner la pomada de Mikko Cosmetics. Este es en el tono. Era el más obscuro. El 03 me parece. No me acuerdo cómo se llama y no viene en el empaque. Así que voy a peinar. Como ya está durita. Porque le había puesto gel en la mañana. Yo creo que nada más para maquillarla. Y sí, está agarrando color oscuro. Así que... Tampoco me quiero pasar de lanza. Voy a dejar que se seque. Y me las voy a poner. Y me las voy a poner. Voy a poner el espejo abajito para ver la línea de pestañas. Me la voy a colocar en medio. Y me la llevo al final. Y al principio. Voy a utilizar el banana de Beauty Creations para sellar todo. Voy a utilizar una brocha suelta. Voy a sellar. Y voy a sellar todo. Voy a sellar la frente. A ver que se seque la pestaña. Y mientras voy a hacerme el diseño de la frente suki. Para esto voy a hacerme como media luna. Con igualmente el delineador líquido. Espero no me tiemblen la mano. Voy a utilizar delineador en lápiz. Pero le quiero caler con esto. Ay, Dios mío de mi güera. Ay, no manches. Ya la cajita. Ok, tómate tu tiempo. No pasa nada. Si te recomiendo que lo hagas con un delineador en lápiz. Más precisa. Porque esta sí como es muy flexible. Entonces está larga y está flexible. Entonces pues se mueve donde quiere la señora abrochada. Pero bueno. Ahí está. Ok, ya. Y parece... No sé qué parece. ¿Qué parece? Según es una luna. Según eso es una luna. Parece un Pac-Man. No, parece un Pac-Man. Bueno, la bruja Pac-Man va. Oh, my gosh. Oh, my gosh. What is that? Voy a estar utilizando el corrector de Color Tone. Esta que tiene una brochita para ver si puedo arreglar a mi cochinero. Y hacer la luna un poquito más delgadita. Voy a utilizar una brochita de punta de lápiz. Y voy a corregir. Voy a retirar el color. ¿Veis? Pues les diré, pero bueno. Voy a difuminar hacia los lados el resto del corrector que me queda en la brocha. Y ya está. Con mucho, mucho cuidado. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro ojo y vuelvo con los tíderes. Ya volví. Ya me delineé los ojos. Me delineé un poquito. Me saqué un poquito. El delineado hacía como al centro. Me puse como más felino el delineado. Más gatuno, más alargado. Y voy a utilizar delineador líquido. Esta es la marca Kegel. Porque no tengo delineador blanco. Voy a utilizar ese blanquito. Lo voy a utilizar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Yo voy a llorar. Ay, no. Ya voy a llorar. Soy muy mariquita para maquillarme la parte de abajo. Ya quedó. Ahora voy a ponerme un poquito de rubor. Voy a estar utilizando el rubor de Mico Cosmetics. Este es en el tono Bulpini. Lo voy a estar llevando en las mejillas y en la nariz. Y voy a quitar el exceso y voy a aplicar en las mejillas y en la nariz. Ok. Ahí chágerale. Un poco que parezca zanahoria porque ya me pasé de lanza. Y con mi esponja voy a difuminar para que se integre la base junto con el rubor. Voy a estar utilizando el labial de Yuya. Este es en el tono Soft. Y es uno de sus labiales de edición limitada. Y así nos quedaría nuestro maquillaje de bruja. Te puedes poner un sombrerito, un vestido, una blusa negra. Lo que tengas en casa. Así nos quedaría. Espero que les haya gustado. Éxito si lo realizan. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bebés. Bye, bebés. ¡Gracias!